No te voy a tocar en su rojo, no es bella, borrackea y no saco de las más más y no solo te vamos a tocar en su vida y no te voy a tocar en su fondo de la pancela y no me dios de la女a y no te voy a tocar en su rojo Y la resta de la estrella La tira de la estrella No te quedes cansada No te quedes cansada No te quedes cansada No te quedes cansada Y la presión de esperar No te quedes cansada 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 No digas que no me quieres No te quedes cansada No te quedes cansada No te quedes cansada No te quedes cansada Tengo amor y alegría, por ti llenó el salón, y te sirva la expresión, lo que está ahí es el pastor. Nos da ya que está, y nos da bien, 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 nos da bien. ¡Santo es para acordar, brillar en los sentidos! ¡Santo es para acordar!